Por nuestro lado, agradecerles muchísimo que hayan participado de esta tercera jornada. Esperamos que todo el temario haya sido de interés. Las recuerdo a través de la página de Red Alimentaria y el canal de YouTube. A la semana que viene ya están subidas todas las presentaciones. Y los certificados de asistencia, sí, nos mandan mail, así se los enviamos. Bueno, muchas gracias. Una pregunta, sí. También están grabadas, sí. Si entras desde la página de Red o el canal de YouTube, vas a ver todas las jornadas anteriores. Así que, bueno, gracias, Debbie. Bueno, muchísimas gracias a todos. En realidad, el aplauso para todos los que eligieron quedarse acá. Porque, bueno, este es un trabajo colectivo y quiero que sepan que desde Red Alimentaria en este último tiempo hemos certificado justamente la gestión de calidad en jornadas técnicas. Está todo disponible sin costo alguno en el canal de YouTube de Red Alimentaria. Quien lo haga todo y solicite el certificado también lo va a recibir. Así que, bueno, nos estamos encontrando por diferentes lugares. Seguimos en la feria. El stand nuestro es I1L40. Se ve que estuve repoco en el stand. Vayan por todos lados, nos vamos a encontrar. Es un muy buen momento que nos toca volvernos a encontrar. Así que, bueno, estamos siempre en línea. Ay, sí. Nación la rural. Yo que hiciste la primera. Yo también. Acá me dicen que tenemos la jornada de jornadastécnicas.net que las recuerde para que la visiten porque es nueva. Y los invito a mis jóvenes compañeros de trabajo que se acerquen para acá para después tomarnos una fotografía. Nos vemos y muchas gracias por todo a todos. aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina